Número 1 Número 2 Número 2 Amigo vas a extrañar aquí Es igual me sigue en la zona Pero bueno no puedes acostumbrar de cambiar Hace el cambio de como estaba a como va a quedar Todo tu relajo Uyuyuyuyuyuyuy Mi hueco ¿Qué hubo tú? ¿Qué haces? Estoy gritando para hacer el live stream Y hay que irnos Cansadísimos, ¿verdad? Sí, no manches Estos tres días se han sido de locos Y eso que ni siquiera tenemos tantas cosas No, mira Pero como pueden ver Está todo lleno de quemadera Bolsas Por todos lados Cables Colchones inflables Más bolsas Más y más bolsas Pero bueno Ay, perdón Ya llegará el momento en que les enseñemos Todo esto Nada más denos chance, dejen terminamos de cambiarnos ¿Qué estás haciendo? Pues vaciando todo Porque ya nos vamos a campear Oye amigo, creo que la cocina va a tener Sí Ve nada más como estoy yo De estar bajando las cosas Estoy sudando Creo que se va a hacer el empleo Creo que después de una semana Me voy a tener que tocar baño Ni modo Todo por sudar Mala suerte para mí Pero bueno, vean Lo poco que queda ya Lo poco Ah, ¿qué hizo? ¿Para tu reloj? Eso también ¿De pared? Ya vas tocando Oye, hay que llevarnos el espejo ¿Puedes que la baje ya? Pues sí Porque ya nos bajamos juntos Todos las bolsas Ah, todavía nos necesito hacer como dos o tres viajes No, pero ¿por qué? No vas a extrañar nuestro Ah, este Nuestro depa Pues sí Porque fue parte de tres meses de nuestra vida Y de nuestra historia Y pasamos Too much Aquí Pero Yo creo que todo es para mejorar, ¿no? Siempre Última vez, Gavita Ay, sí, está bien bonita la cartel ahí, ¿verdad? Espérate Ya no es la última vez Exactamente Ya Anda Sí Para terminar ahora, sí Na, na Na, na, na Hey, hey, hey Goodbye ¿De acuerdo? ¿Dónde estábamos nuestra primera foto aquí? Sí Sí Es que fue ayer Creo, man, sí Parece que fue ayer Y sí, eh, la neta No, bueno Vean cómo estoy sudando de Ahora sí que la mudanza No, ahorita te vuelves a bañar No, te pico, no, ya Ya te gustó, ¿no? Cuatro veces en dos días, no manches Ni que qué Cuatro veces Ni que qué, fuera, ¿o qué? ¿En dónde nos gaba el que ni cabemos? ¿Ya vieron? Atrás están los Puff Ahí es Antoine Por ahí Antoine Este, pues estamos aquí sobre Circuito Bicentenario Estamos en la camioneta de mamá Pero no manches, estamos Súper mega recontrapretados Porque ahí están los Puff Falta uno que no se alcanza a ver ¿Estás tú atrás? Que es el más grande Ah, no, no es cierto No, ese no El más grande es el de Antoine Antoine y Gava Antoine No, pero estamos así Todos apretados Estamos en el asunto de hasta adelante Los dos ahí atarados Me veo como están viendo ¿Y cómo estamos? A la vuelta Antoine Antoine sufriendo para que no se le clave la palanca de velocidad ¿Y esta mamá que está manejando? Para que su mamá pueda meter las velocidades Acuérdate que es una cafre Entonces hay que agarrarnos todavía Y señora Todavía que le hace el favor Nos hace el favor Y se pone loco y intenso Normal, normal, normal No trata Pero bueno Pero bueno Esto es igual que yo No se me acuerdo que decir ¿Qué onda, Gavita? ¿Dónde estamos? ¿Qué onda? Pues ya en este El nuevo departamento Y el nuevo set De los dos Sí Eso es un hecho Primero vamos a ver El depa de Gavita Nos vamos a presentar Pero si primero le atimo la llave Contra el gusto ¿Quién es esa? El de la palanca Disculpen Pero apenas nos estamos Cambiando Entonces Están un poco Como pueden ver Hay muchas bolsas Los colchoninflables Pues cosas de Antoine Porque todavía Su depa ahorita vamos a ir Su depa está a un lado Este Porque vamos a dormir Vamos a estar juntos Pero no revueltos Y bueno Aquí están las cosas de Antoine Que ahora te vamos a ver Bueno Entonces yo Como ya lo conocen Muchos de ustedes Aquí es donde grabamos También lo del otro canal En donde grabamos Muchas cosas Y bueno Pero es que también Es temporal aquí Ya después Al parecer Ese va a estar En mi depa Ajá Aquí está toda la estancia Aquí están nuestros pubs Aquí este que dice Antoine y Gava ¿Está bien? Antoine, Gava El nombre de Antoine Ocupa como Todo el sillón Nada más la orillita Como siempre Este rico Ahí rojo Están comodísimos ¿Les recomiendo? Sí Ayer me quedé bien dormido En ese ahí Recarre Sí Ahí estábamos muertos Así no va a quedar el sed Ahorita Son como Los primeros ahí Lo mejor Lo mejor de este depa Es esto Sí Como pueden ver El ventanal Esto es súper padre En la noche En la noche En la noche En la noche es el faro Blanco Ah, así nos alumbra Hacia arriba Alumbra como hacia arriba Aparte no es la luz típica amarilla Es como así Blanquita Entonces se ve súper padre Entonces se ve súper padre Porque la estancia A pesar de que le apagas En la noche Se ve como Deluminado así Padre Y luego los árboles Esto es lo mejor La verdad La vista Digo A los arbolitos Dentro de todo El relajo de la ciudad En todos los edificios Y todos los carritos Ahí que hay Tenemos algo de tanto La vez ahí A la linda Sí Eso que ni que Pero bueno Pues no vi muy grande Como fue en la estancia Pero aquí vamos Al marzo del set En esta parada Les ponemos ahí Una sorpresa Que ya vendrá Desde más o menos 15 días Para empezar Armarlo bien Este Bueno La cocina Aquí la primera Limposita Bueno aquí está la cocina Nuestro rojo Bien limpio No lo hemos podido limpiar Este Y bueno Obviamente También Ahí está mi cartera De batman Su cartera De batman Pues ya La sanduichera Que están más felices Con sus sándwiches Yo amo los sándwiches Y más Es que están aplastados De ahí De ahí Era un trauma Desde chiquito Yo nunca tuve de esas Y ya cuando Me vine con Gaba Que la tiene Me la patrocinó Mi mamá ¿Sí? Pues sí Era de ellos Y ya Se la restó Pues obviamente Los panes tostados Como no puedas Cuando te levantas No puedo faltar Es que te van a estar Estado Que a mí me fascina Bueno Los De los trastes Que pues no hemos ocupado Muchos Entonces Este pues no hay No hay este Muchos ahí En el escurridor Pues abajo Tuvimos que improvisar Y comprar esto Para poder meter ahí Algo de los trastes Este Porque pues como pueden ver No hay como Dote guardita Tampoco Entonces tuvimos que poner ahí ¿Cómo te va a hacer A la espalda? ¿Cómo te va a hacer a la espalda? ¿Me entiendas que ya Las iremos acomodando? El calentador Que anda allá afuera Ajá El calentador Iremos viendo Cómo vamos acomodando aquí Porque pues no es muy grande Este pues aquí Todas las cosas De pues Todas nuestras maruchas Tenemos como mil Pero bueno Estas maruchas Siempre son buenas Para improvisar Cuando tienes hambre Y ya Sí, cuando no hay nada El atún Mayonesa Bueno, todo eso Todo esto Planeamos poner Unas repisas aquí Para poder poner Este Las cosas Y bueno Ya Con el tiempo Como les digo Pues irán viendo Que vamos dando Pues forma A todo esto No sé si recordarán esto Ah, sí Las grajeas Son épicas Las grajeas Cada vez que nos vienen A visitar Les damos uno A nuestros invitados A ver qué tal Luego las escupen Luego las regresan Ah, sí Porque se van a enterar No, no lo puede saber nadie Y bueno Esta es la estancia Básicamente No es muy La verdad no es muy grande Pero estamos muy a gusto La verdad Sí, la verdad Antoine por ejemplo Siempre tenía frío En el otro Aquí como está el ventanal Le da justo el sol Nos da el sol Ahorita no Hay sol Pero se siente calientito Sí, siempre está muy calientito Aquí no hace mucho frío ¿No? Este ¿No? ¿Al baño? ¿O al baño? ¿A cómo quieres? Al baño Pues aquí está el baño A ver si quieres El medio azul Sí Nuestra cortina Improvisada también De como medio la ciudad Como que quedó muy larga Vean Quedó muy larga Cadenas y cadenas Pero es que estaba muy cortita Entonces sí Quedaba muy sancona Entonces Antoine ahí tuvo que improvisar Esto le ocurrió Pues fuimos a comprar más Hasta se ven diferentes Sí De estos Que sí eran A estos Y obviamente no le metimos a todos Para que nos alcanzaran más Y pues ya Y así quedó súper bien La verdad Pues aquí Como todo año ¿No? Aquí medio ¡Wiii! Ah, el espejo está súper padre Me encanta este espejo El mío Te van a ver El mío Está más cortito Pero este está más chido Aquí es como doble Ahí están nuestros cepillos de dientes Porque O sea, toda práctica A veces se la van a pasar aquí Todo el día Vas a utilizar como hotel Su otra depa Yo no voy a llegar allá A dormir A bañarme Y ya Este, pues no está muy grande Tampoco Pero obviamente lo de la Bueno Este, aquí está pues igual Para bañarnos Súper a gusto Y aparte sale la regadera Bien Aparte sale súper bien No como la de allá Que apenas salió un chorrito Le abrías todo Y apenas ¡Ay! Le escurría bien poquito Así no Ah, este sí sale súper chido Súper chido Y la mía también sale igual De potente ¿De aquí? Aquí este Pues todo ¿Esto qué hace ahí? Aquí este Su toalla de mía Ajá Pues aquí obviamente También todos los Los este Utensilios para baño Pues sí Para higiene personal Shampoo Shampoo Soná íntima Ah, bueno Esos son de ella Esos son cosas ¿Eso es de Antoine? ¡Ah, ya! Pues si no lo saben Este es de Antoine Y bueno Pues la ventanita Por ahí siempre Por ahí nos podemos ver De hecho Por esa ventana Ah, sí Por aquí nos podemos ver Aquí pueden ver Que ahí Está el cuarto de Antoine A ver Se alcanzan a ver Miren Ahí está mi gorro Del Atlante Se alcanza a ver Ahí está mi mochila De la Champions Y ahí yo Voy a hacer su vecinito Vamos a hacer el vecinito Sí, exactamente Se alcanza a ver Ah, sí También tenemos que comprar Y se continúa Pues es que para el olor ¿No? Ya saben que Siempre es bueno Sí, luego Gaba Cuando entra al baño ¡Fuu! Que nadie puede entrar Después de una hora Después vamos a ponerle lámparas O sea, con el tiempo Lo vamos a ir a... Estuvimos como dos días Sin focos Sí, o sea Compartimos un foco Teníamos como dos Y aquí pues Está chico Pero es mi cuartito El lugar donde descanso Y este Pues ahí está mi cama Y ya igual Después aquí Me metería en ciertas cosas No, muchas Para que no se amontone tanto Mi super espejo Y pues ahí está el closet Los gorritos Esto es lo que pongo siempre en el cuello No falta una cortina Otro ventanalcito Pero es horrible ahorita Porque no me puedo cambiar aquí Porque a pesar de que tapa el... El árbol El árbol Este, pero me arriesgo Es arriesgarme Sí, no, no Y que de repente ahí Por alguien ahí De repente vea Algo blanco, blanco, blanco Hasta la noche brilla Ajá, entonces Pues sí, queremos también Poner aquí una cortinita En el ventanal de allá Pues no... No, este... No tanto Todavía Yo creo que ese sí Lo vamos a dejar así Sí, 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 no Para que entreguen los luchitos Porque ahí va a estar el set Entonces Para grabar y todo Entonces pues Bueno, pues básicamente es esto Ya saben que mi casa Es su casa Aquí es donde vamos a crear la mágica Donde voy a estar O vamos a estar todo el día Todo aquí voy a estar Todo el día Prácticamente vas a ser tu casa aquí Sí Por eso también fue Fue para matar a dos pájaros De un tiro, ¿no? Y que viviéramos juntos Rávidamente Para que no se complique La grabación y todo Y estar haciendo lo mismo Que siempre Sí, porque luego terminamos grabando Muy noche O en la madrugada O cosas así La verdad, sí Entonces desde Pues aquí ya saben Miren que salimos Mi depa es su depa Ya nada más que tal Ya está Aquí está la puerta Aquí está su puerta ¡Pum! Y ahí está la mía ¿Es el mío? No puedo ni ver Uy, ahí está caro Y eso que no está borracho, ¿eh? Ese es el mío Que tal no lo termina No, pues ni casi, casi Lo tienen que venir a limpiar Como pueden ver Ahí están Me voy a poner mi pantalla A ver si digan Lo que digan Yo voy a capor Me voy a poner mi pantalla Para hacer cosas aquí Papita esta pared De ver Bueno Pues ya es Ahora sí que es tu depa Aquí no te puedo decir nada Aquí no te puedo decir nada Pero bueno Igual aquí Pues le están listo Un poquitito más chiquita No mucho La verdad No tenemos Super ventanas No mucho Pero pues bueno Aquí obviamente Aquí yo creo que vamos a meter El sillón rojo Ya cuando tengamos más allá En el set Como queremos que quede Aquí vamos Y aparte voy a compartir Al Departamento Es un super amigo Entonces Ahí también la van a estar conociendo Exactamente Ahí la van a estar conociendo Y seguramente Le van a traer sus mil Pantallas Playstation Videojuegos Porque es súper fan De todo eso Es geek Como se le conoce Ahí está Termina Déjenme cierro Para que pueda ver aquí Pues esto es Aquí se ve Todo el relajo Que tienen Los plomberos Del que él pinta Todo eso Todo está nuevo Bueno no sé si Ajá Todo es nuevo No se los dije Pero también El mío Nexadito Ajá Todo es nuevo Y esto es prácticamente Igual al mío La cocina La parte de la cocina Igual ¿no? Es prácticamente Lo mismo Aquí está más chiquito Mira Sí está Está más cortito Este Está un poquito más largo Es que No se alcanza a ver Pero sí El mío está más largo Por unos centímetros No mucho No dice El mío está un poco más largo Pero pues igual Es prácticamente Todo esto Pues lo mismo ¿no? En Un poquito de dimensiones Diferentes Porque por ejemplo Aquí Ustedes Yo no tengo este ventanal En esta pared Ahí se ven los vecinos Ajá Ahí se ven Pero yo no tengo esta No No tienes En esta ventana Y tú sí Por lo mismo De que a lo mejor Tú no tienes el ventanal Y aquí pues igual Su recámara No tenía mi cámara Su super cama En su colchón inflable Y aquí está tu ventanita Que da al baño Que les deseamos Allí hago la cocina También puedo ver La cocina también Vecino Vecino Pásame azúcar Unos limones por favor Y se los voy a vetar Y le voy a dar de trancaso Miren ahí se pone Toda la basura Yo creo que el melón Por ejemplo Nos mintió Porque ahí se pone Toda la basura Es neta Porque aparte Anexaditos Aquí en el edificio Tenemos Paramédicos Paramédicos Así que si nos ponemos mal Esa es la ventaja Que tenemos paramédicos Eso está super chido Aunque apesta Su departamento Lo único es que Desde que llegamos Se me traje a dormir aquí Aquí Y me traje a bañar ahí Y ahí a todo el día Nada más termino de agarro Y me baño y ya Prácticamente vive allá Ah que tocas Ya estas llaves tienen Hasta le di su juego de llaves Yo tengo mis llaves y todo No lo voy a estar abriendo Yo dormida Y él tocando Nah que flojera Me voy a enojar Como Armelinda linda Si no Pues estas Nuestros dos de papas Chiquitos Pero yo creo que Se empieza una nueva aventura Bien padre aquí La verdad Amigos A darle con todo Chiquitos pero Llenos de buena energía Buena vibra Y de toda la actitud Con toda la actitud Exactamente Bueno exeditos Antes de despedir Les queremos mandar Unos saludos A unas personas Muy importantes para nosotros Así es que Saludos a ti Vero Saludos a ti Fer Saludos a todos Nuestros partners De Youtube Que estaban esperando Algo más o menos Que es esto Y pues nada más Recordarles que Vamos con toda la actitud Y que pues No nos dejen de ver Ustedes Y todos los anexaditos Que siempre nos están siguiendo Que siempre nos están viendo La verdad Muchísimas gracias Porque pues todo esto También depende mucho De ustedes Y solo podemos decir Que comienza la fiesta Exacto Así es que Cuídense Y nos vemos la siguiente semana Con otro vlog Bye Cuídense Bye Bye No, 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 no.